hola amigos carlos aquí con un nuevo vídeo quiero avisarles que este vídeo no va a tener ninguna enseñanza específica al dropshipping pero pero este lo que voy a mostrarles ahorita es para poder presentarles a ustedes el contenido de dropshipping de forma más atractiva este por cierto hablando de atractivo me aquí no estoy muy atractivo esperes de acá porque me corte haciéndome haciéndome la barba el mostacho pero bueno eso no lo levanta el vídeo este bueno ya empecé el grupo de facebook y la cosa ha tomado bastante atracción estamos estoy muy emocionado porque jamás esperaba que personas que se fueran a unir al grupo sinceramente este tenía 15 yo agregué 15 personas al grupo y ahora este tenemos un montón más entonces estoy muy muy agradecido porque quiere decir que la bastantes personas están interesadas en lo que puedo ofrecer y bueno yo creo que lo que estoy ofreciendo de verdad tiene valor entonces se los agradezco de verdad este y bueno quiero mostrarles qué es lo que voy a hacer o por qué estamos aquí espérense para ver pero ocupo cerrar chats que tengo un montón de chats último me están agregando un montón de personas últimamente que no conozco seguro que son ustedes esperen si cerrando y cerrando chats esperen ya casi termino bla 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 dios mío ok ya termine para que no vean el nombre de otras personas o así dejen de agregarme tantas personas no les puedo hablar a todos háblenme por el grupo de facebook porque sinceramente de hecho este así es así la forma más sencilla de poder este comunicarme con ustedes porque la pregunta que ustedes tienen la tienen 100 personas más entonces no es muy posible que ustedes pregunten les va a ayudar a los demás entonces esto la idea verdad vean este estoy bueno hice un post sobre qué quiero que las personas verdad que les gustaría que comparta y básicamente me han dicho aquí en el grupo de facebook y también en los comentarios de youtube que mi micrófono es muy malo entonces quiero mostrar lo que hice para cambiar eso entonces bueno pedí acá un nuevo producto no voy a mostrar la bueno vamos a ver es que me da miedo que se vea la dirección del producto porque no quiero que la casa en donde estoy empiecen a llegar verdad productos hacia lo loco o no sé algo raro vamos a ver si puedo mostrar el producto y no se vea nada extraño ok ok si de hecho quiero mostrar las cosas que mande a pedir este bueno primero que todo mande a pedir un micrófono este es el motivo del video entonces voy a traer un nuevo micrófono pronto para poder hacer los vídeos y que ustedes puedan escuchar mejor aquí está que este este es el micrófono que mande a pedir vamos a ver entonces me costó 93 dólares es creo que era usado la verdad yo siento que los estadounidenses son como muy delicados con las cosas es como a de hecho esto decía esto decía en el producto es como la caja viene lastimada y yo el micrófono y esa oye esto es de amazon warehouse o sea está amazon se asegura que el producto esté bien entonces básicamente es como la caja viene lastimada 20 dólares menos y bueno gracias de eso de su trabajo de 1 2 3 por ciento de descuentos aquí me gané como 20 por ciento de descuentos solamente porque la maquilla caja venía lastimada entonces bueno negocio redondo este acá están los diferentes micrófonos es un súper micrófono me lo recomendó jack el youtuber este del book book theory book theory es el método de dropshipping donde vendes productos en mucha cantidad este bueno pero vendes muchos productos sin discriminar nada no es todo lo opuesto al sniper método o sea sniper método se trata de optimizar este los productos que vamos a enlistar para que nuestro tiempo invertido por producto este tenga un porcentaje de probar una probabilidad más alta de venderse pero ya que lo que hace es vender en montones pero bueno él me recomendó este micrófono entonces pronto lo voy a tener por aquí lo pedí con amazon prime obviamente tengo la membresía prime porque en el grupo de 10 genie este conseguimos prime gratis porque un amigo hace ahí negocios oscuros y demás y bueno eso es otra historia quiero mostrarles también otras cosas que pedí ya que estamos aquí nunca he pedido productos por amazon sinceramente que me llegaran a mí a mi puerta de mi casa entonces así como es emocionante hacer dropshipping es emocionante para mí ver que las cosas llegan a mi casa jajaja entonces bueno este mandé a pedir un fidget spinner porque están de moda por todo lado y de hecho yo creo que ya no están de moda creo que ya pasó la moda pero bueno yo nunca estuve fucking bien con esta moda entonces bueno vea que está un yoga mat porque como voy a nicaragua quiero hacer ejercicios y allá el gimnasio que había en nicaragua en san juan del sur donde voy a estar era no me dio buena espina entonces prefiero hacer este ejercicios con esto y un mouse pad esto fue lo que pedí este pero bueno estos son algunos juguetes que tengo y bueno eso sería todo por ahora un vídeo corto de hecho este llegan pronto los productos si no llegan a tiempo uno puede llamar a amazon y decirles el producto no me llegó a tiempo y ellos te van a extender la membresía prime por un mes entonces bueno eso es un pequeño tip para los que se quedaron viendo estos vídeos hasta el final y bueno eso sería todo pura vida